Bueno, acá estamos subiendo, la cuesta del Chilca, a poquito a poquito se sube Como pueden ver veníamos por allá, caminito, todo por allá Saluden al Duba, a la foto, jeje Y veníamos todo por aquel caminito, subimos Y ahora seguimos subiendo por acá, y sube, y sube, y nos tenemos que meter allá en las nubes Nos metemos en las nubes Impresionante Bueno, parece que vale la pena el ripio, vale la pena el ripio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!